Son muchas las personas que no acaban de entender que, tras 20 años de intervención de Estados Unidos y Occidente en Afganistán, este operativo no haya servido de nada ante el rápido avance de los talibanes en el territorio. Por desgracia, la historia de este país está marcada por la sangre y un sinfín de guerras que a día de hoy han acabado por resquebrajar un territorio que lleva mucho tiempo pidiendo ayuda. La ubicación geográfica no ayuda precisamente. Afganistán es un país con 652.000 kilómetros cuadrados y con una población de 30 millones de personas repartidas en 34 provincias. Se encuentra entre Irán y Pakistán, y no tiene salida al Mar Arábigo. Los talibán que ocuparon el poder en el año 1996, pues otra vez están ocupando la capital Kabul y se han hecho cargo del poder. En realidad es una vuelta al pasado que es preocupante porque en aquel momento aplicaron una asaria, una ley islámica muy, muy, muy rigurosa y por lo tanto nos preocupa mucho que esto pueda perjudicar gravemente la seguridad y por supuesto al bienestar de todos los alcanos y muy especialmente de las mujeres. Y ya estamos viendo que otra vez están imponiendo el burka, es decir, el tapar absolutamente a las mujeres, que no se las vea ni un tobillo y además impedirles trabajar, en fin, privarles de cualquier derecho. Y entonces pues no deja de ser esto una situación muy preocupante. Como digo, es una vuelta al pasado y además un pasado casi medieval y que por lo tanto nos debe inquietar cuando menos a todas las democracias occidentales, a todas las personas que creemos en los valores y principios democráticos. Lo primero que tenemos que esperar un poco de tiempo a ver cómo evolucionan los acontecimientos. A ver si es verdad lo que nos están contando los talibanes, de que ellos son distintos a los otros talibanes anteriores. Vamos a ver qué sucede y probablemente a ver si somos capaces, la comunidad internacional, a cambio de proporcionarles ayuda humanitaria, de exigirles el respeto máximo posible a los derechos humanos y muy especialmente a los derechos de las mujeres. Y mucho me temo que Afganistán, como dicen muchos analistas y muchos expertos, va a convertirse en un Estado fallido, en un Estado terrorista, un Estado que financia, apoya, entrena al terrorismo, y un Estado narco, porque es donde se va a crear amapola, desde la que sale la heroína y el opio durante muchísimo tiempo. Por tanto, ahora con la financiación del terrorismo y la financiación de las drogas, me temo que el talibán se va a hacer mucho más fuerte de lo que era incluso ya hace 20 años. Para las mujeres, caos, desprecio y además volver otra vez al siglo XV con la opresión que eso implica. Pero esta vez con la connivencia de los pactos de Estados Unidos, de los pactos con Rusia, de los pactos con la Unión Europea y por tanto del abandono sistemático del primer mundo a Afganistán una vez más. Los talibanes sabéis que son clanes tribales unidos por una interpretación islámica suní que es común y que surge en el siglo XIX en los seminarios de la ciudad india de Deoband. Su rigorismo religioso se tradujo especialmente en un cierre social a todo tipo de influencia externa, especialmente la influencia occidental. En las últimas horas se ha filtrado que los Estados Unidos han pedido a los talibanes que aminoren su entrada en Kabul, que la retrasen para permitir la evacuación del personal y de la población estadounidense y británica y extranjera que hay en Kabul. De hecho, los aviones británicos esta mañana 15 de agosto de 2021 ya habían aterrizado en Kabul para hacer precisamente la evacuación en un intento de evitar una segunda fotografía Saigon 2.0 que sería especialmente dañina en términos de prestigio para los Estados Unidos y es que todo esto que está pasando no es especialmente dañino para su prestigio. Mientras los rusos han hecho maniobras militares entre el 8 y el 10 de agosto con tayikos y uzbekos cerca de la frontera de Afganistán para dejar claro que hasta ahí va a llegar la marea que no van a permitir que el efecto talibán se derrame fuera del país y ahora lo que habrá que ver es qué pasa obviamente con los pakistaníes. Los hindúes creo que ya han tenido algún contacto diplomático con los talibanes supongo que por fastidiar y los iraníes también tendrán que tomar una decisión una vez que los talibanes manden y ya no exista el enemigo de mi enemigo entonces veremos cómo evoluciona la cuestión. Esto yo creo que es lo que queda para el futuro por lo demás ya lo sabemos los talibanes gobernarán como gobernaron entre el año 96 y el año 2001 quiero decir en términos ideológicos y con la oposición por lo tanto y el no reconocimiento de los países occidentales pero con el apoyo porque business is business de países como China y quizá también como Rusia.